El 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima, en 1917, tres jóvenes pastores llamados Lucía, Jacinta y Francisco afirmaron haber tenido apariciones de la Virgen María en la ciudad de Fátima, en Portugal. Durante estas apariciones, la Virgen les transmitió mensajes importantes sobre la oración, la penitencia, la devoción a su Inmaculado Corazón y también hizo varias profecías, incluyendo una referente a la Segunda Guerra Mundial. Uno de los mensajes más importantes que la Virgen les transmitió fue la importancia de la consagración a su Inmaculado Corazón y la necesidad de ofrecer sacrificios y penitencia por la conversión de todos los pecadores. A pesar de que los tres pastores sufrieron burlas, persecuciones por parte de las autoridades, continuaron difundiendo el mensaje y en 1930, la Iglesia Católica reconoció oficialmente las apariciones de la Virgen de Fátima y declaró que eran dignas de fe. Desde entonces, la devoción a la Virgen de Fátima se ha extendido por todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!